Bicentenario Canal 13 presenta La cacería del Huasca luego del combate naval de Iquique desencadenó la batalla naval más importante de la guerra del Pacífico. Pero a pesar de su trascendencia estratégica dentro de este conflicto, es uno de los hechos bélicos más desconocidos de nuestra historia. Fue un enfrentamiento de dos tecnologías navales diferentes que hicieron evolucionar a la marina del mundo. Es la batalla naval de Ancampus, aquella que le dio a Chile el dominio del mar. Luego de capturar a Antofagasta el 5 de abril de 1879, la prioridad del gobierno chileno es controlar el mar. El jefe de la escuadra, Juan Williams Rebolledo, decide bloquear Iquique. Pero desde la moneda le insiste en atacar a la flota peruana. Después de un mes de órdenes y contraórdenes, finalmente Rebolledo se decidió atacar el puerto de Callao. Y dejó dos buques de poca importancia bloqueando el puerto peruano de Iquique. Eran la corjeta Esmeralda y la cañonera Ovaro. Esa tardía decisión, sin quererlo, produjo un cambio notable en el uso de la guerra. Los dos combates navales ocurridos en ese momento tuvieron varios poderosos impactos que eran poco previsibles, considerando las fuerzas que allí se reunieron. Lo primero es que Chile, con todo en su contra, ganó el combate. En términos estrictamente militares, la flota naval del Perú quedó gravemente herida con la destrucción de su fragata blindada Independencia. Chile, por el otro lado, solo perdió una corbeta desgastada, con máquinas malas, ya desahuciada para su uso militar, y que para esos momentos hacía las veces de una bodega flotante. Uniendo los combates de Iquique y Punta Gruesa, ese 21 de mayo, Chile definitivamente ganó, y no lo hizo solo en términos militares. Quienes se encontraban reacios a esta lejana guerra, se motivaron al conocer los actos heroicos ocurridos en Iquique. El pueblo que no estaba tan convencido en esta guerra del salitre, sintió que se podía ganar si se imitaba a sus nuevos héroes, y muchos quisieron hacerlo. Los cantones de reclutamiento comenzaron a llenarse. Los ejemplos de Pras, Rano, Riquelme, Aldea y Cóndel motivaron a los hombres y mujeres a participar en el conflicto. En Iquique, los marinos de Chile habían demostrado las dos actitudes que se necesitaban para ganar la guerra. La jornada del 21 de mayo de 1879 tuvo la gran virtud de ser una conjunción realmente extraordinaria, providencial, digna del mejor de los dramas, que tuvo la virtud de galvanizar al pueblo chileno para la consecución del conflicto que está aún por venir. Pero además resaltó de sobremanera la vigencia de factura humana en este tipo de guerra. Ahora, cito a un par de doctores extranjeros que se refieren específicamente a la guerra del Pacífico y destacan que la importancia de las decisiones tomadas por un solo hombre, por el general como el comandante de un navío, podría tener consecuencias para el desarrollo de una acción naval o incluso consecuencias para el desarrollo de una guerra en su conjunto. Ellos lo dicen específicamente refiriéndose a las decisiones tomadas por Prat, y Cóndel, y Niquique, y Punta Gresa, respectivamente. Pero no todo podía depender de aquel entusiasmo. Para ganar la guerra no se podía seguir improvisando. De hecho los buenos resultados del 21 de mayo habían sido un golpe de suerte para Chile. No cabe duda que después del combate a Chile existía plena convicción de la legitimidad del conflicto y de la necesidad de llevarlo hasta una victoria final. Pero por otro lado existía fuerte divergencia respecto a cómo liberar la guerra, por lo cual serían las medidas más aceptadas. De esa forma existía un debate político extremadamente amplio, que además trascendía a la prensa. Por un lado, los militares reprochaban a los políticos el inmiscuirse en materias profesionales que no eran las inconvenientes y sobre las cuales no tenían conocimiento. Por otro lado, la clase política reprochaba a los militares el carecer de auténticos liderazgos tanto en el ejército como en la armada. Mientras estas discusiones y cambios ocurrían en las oficinas ministeriales de Antifagasta, Valparaíso y Santiago, el ahora contraalmirante peruano Miguel Grau se paseaba por las costas del norte sin que nadie pudiera hacer algo al respecto. Después del 21 de mayo, el Huáscar, o mejor dicho, Grau, al mando del Huáscar, era amo y señor del Pacífico. Las destrezas del almirante Grau entorpecían los planes chilenos de invasión. Aunque tenía menos poder militar, Grau no guardó a sus naves, muy por el contrario, contando siempre con las corvetas que le quedaban. Salió a utilizar a los chilenos aunque estuviera en clara desventaja. Buscando debilitar a Chile como se pudiera, la corveta Unión llegó hasta Punta Arenas, buscando cargueros chilenos que atacar. Y el Huáscar se paseó por Tongoy. Bueno, profesionalmente su talento es indiscutible. Lo demostró en repetidas ocasiones, en el segundo combate de Iquique, en las entradas nocturnas a puertos, el forzamiento usando la furtividad de su buque, aprovechando de esconderse y desplazarse entre los buques neutrales, sin ningún tipo de rayos de radioayuda o ayuda a la navegación existentes en el día de hoy. Claramente fue un oficial particularmente destacado. La proverbial caballerosidad o hidalguía del almirante Grau es seriamente cuestionada por el que fue corresponsal en campaña del Mercurio del Paraíso en la Guerra del Pacífico, Eloy Cabides, quien es además autor del rato más completo que existe, del combate de Iquique. Él señala específicamente que Grau se enseñó con la esmeralda al exponer a la por tercera vez, en circunstancias que el buque ya se estaba hundiendo después del segundo exponer a Salahuasca. Por lo tanto, el tercero fue completamente inútil. La caballerosidad de Grau, en términos de la forma en que libraba o llevaba a cabo la guerra, es algo que está más allá de la discusión. El hombre claramente se tenía las reglas de la guerra del período y de eso hay pruebas y testimonios historiográficos concretos. El comportamiento con la viuda del comandante Pratt y el tema de la forma en la cual manejaba prisioneros y náufragos, etc. Siempre y de manera constante confirman esa situación. El blindado Huáscar sufrió varias modificaciones después de su encuentro con la esmeralda. A pesar de la debilidad de su adversario en ese combate, el Huáscar recibió bastante castigo de artillería y fusilería. Pero lo que más lo perjudicó fueron justamente los espolonazos con que hundió a la corbeta chilena. La seguidilla de tres golpes le tosieron el espolón, con lo cual el buque quedó más difícil de navegar, ya que tenía una tendencia hacia la derecha, hacia Estribor. Para hacerlo más furtivo, se le sacó el palo de trinquete, ya que había demostrado que era completamente innecesario para el combate. El puente sobre la torre de mando también se retiró y el casco se pintó de gris. Gran parte del entablado de madera de la cubierta se sacó para evitar futuros astillazos por metralla y se dejó su base de metal. Y la ametralladora Gatlin se trasladó desde cubierta a la cofa, la cual ya estaba blindada. Sin embargo, lo más importante es que se cambió a la tripulación. Los marinos, en especial los artilleros, esta vez estaban más entrenados que en Iquique y contaban con asistencia de marinos ingleses. Los cañones del Huáscar no habían cambiado desde el enfrentamiento con la Esmeralda. Aún el manejo de cada cañón era completamente manual y se cargaban por la boca. Entre 6 y 12 marineros apretados manejaban las pesadas piezas de 300 libros. Durante años, los cañones originales del Huáscar se encontraban perdidos. Los cañones fueron encontrados hace muy poco. Los cañones que bombardearon a la Esmeralda y que se defendieron en Angamos fueron ubicados recién el 2005. También la famosa torreta giratoria seguía siendo una tecnología demasiado nueva como para ser tan eficiente. Había fallado ya en Iquique y este nuevo concepto tecnológico, aunque con un potencial enorme, era complejo de operar. Girar no era tan simple como muchos pensaban, pero eso sin duda mejoró con una tripulación mejor entrenada. Pero eso no fue suficiente. El Huáscar todavía seguía siendo un buque respetable y el más poderoso de la flota peruana, pero Grau comprendió que más temprano que tarde se enfrentaría a una contienda desigual, donde esta vez él sería el más débil. Luego del 21 de mayo, la maquinaria naval peruana ya en desventaja comenzó a bombardear puertos, trató de cortar las comunicaciones, capturar buques de carga y realizar ataques sorpresa si en ellos se encontraba alguna nave de guerra interesante y menos poderosa. Así Grau logró mantener el control del mar por cuatro largos meses, aunque para él, eso tampoco fue fácil. Hay que recordar que Miguel Grau había sido un político de renombre en la oposición al gobierno peruano con anterioridad a la guerra y eso lo colocaba en un limbo estratégico. Por un lado, el gobierno le exigía victoria, pero por el otro lado no se le entregaban los medios para ello. De esa forma, permanentemente se encontraba dividido entre las exigencias y en lo que él podía realmente entregar con el buque que comandaba. De esa forma, de alguna manera, antes del combate de Angamos, Grau había pedido llevar su buque a reparaciones. Sin embargo, eso lo es negado por el gobierno, quien le insiste que continúe, digamos, combatiendo contra Chile, pese a que las condiciones materiales del buque ya no eran las óptimas. Una de las andanzas del Huáscar volvió a ocurrir en Iquique. El puerto peruano seguía bloqueado por buques chilenos y durante la noche, Grau trató de hundir a la corveta Magallanes. Para desgracia del almirante peruano, el capitán de la Magallanes era Juan José La Torre. El comandante, después almirante, Juan José La Torre, fue uno de los oficiales más competentes, sino que más, de los comandantes de buque chilenos de su generación que le tocó participar en el conflicto de 79. La Torre se destacó en sus patrullajes en el extremo sur años antes del conflicto y el primer mes de la guerra había logrado eludir a dos corvetas peruanas en el combate de Chipana. El segundo combate en Iquique, el comandante de la torre, Armando de la cañonera no blindada Magallanes, demostró su fonte de competencia y valor en esquivar exitosamente los intentos del monitor Huáscar por hundirla con el espolón o con Sartillería. Ello da para pensar que seguramente es lo que hubiera querido hacer el capitán Pratt en el primer combate de Iquique, de haber dispuesto de una nave en mejores condiciones, por ejemplo, de velocidad, que las que tenía realmente la lenta corvette de Esmeralda. El segundo combate de Iquique también se le llamó la noche feliz de la torre, ya que él fue capaz de torear entre comillas como se dijo en la época al Huáscar que fue incapaz por su parte de darle alcance. Este también fue un factor determinante que influyó para que finalmente a la torre se le diera el mando de la corazón copra. A pesar de la guerra, los puertos se mantenían abiertos y abundaban los barcos extranjeros de países neutrales. Por esa razón, Grau prefirió utilizar al espolón como arma principal y así evitar que un disparo mal dirigido dañara a una embarcación que no fuera la cañonera chilena. Pero con esa táctica le fue imposible atrapar a la Magallanes y la llegada del blindado Cochrane obligó a ganar agua a escapar. Esta no sería la última vez que ambos capitanes se enfrentarían en combate. La punta de Angamos sería el lugar y la torre, esta vez, sería el cazador. Dos semanas más tarde, el Huáscar y la Corveta Unión capturan el transporte chileno Rimac. Esto colmó la paciencia del gobierno y la opinión pública de Chile y remeció a la más alta jerarquía de la Armada. Hacía falta orden y para lograr eso se necesitaban hombres nuevos. A la renuncia del almirante Rebolledo asume el mando de la flota el comodoro Galvarino Riveros. Se había pensado en la torre como el comandante en jefe ideal para comandar la escuadra. Naturalmente, la torre, pensamos que era compañero de curso de Arturo Prat, no tenía ni la edad ni la antigüedad suficiente para transformarse en el comandante en jefe de la escuadra en la época. Por lo tanto, es la razón por la cual se nombra Galvarino Riveros y se deja Juan José la torre secundándolo en ese puesto. Galvarino Riveros era un oficial que no tenía mayores ambiciones políticas ni de figuración. Era una persona que se destacaba más bien por su preparación técnica, por su calificación y quizás una anécdota lo refleja de mejor manera. Él plantea informado de su nombramiento soy un chilote pobre que no le puede delegar a su familia más que el honor de morir en combate y por lo tanto se manifestaba contento de su nombramiento básicamente por permitirle una oportunidad de obtener esa meta antes que por cualquier otra implicancia o aspiración o ambición. Pero cambiar al jefe de la escuadra no sería suficiente y le debía despertar y pasar a la acción. Con el nombramiento de Riveros queda en claro la decisión del gobierno de enfrentar a la amenaza que representaba el Huáscar y el emeante Grau y al mismo tiempo se acepta la necesidad de la reparación de los dos blindados que si bien había sido pedida por Williams finalmente les otorgaba a Riveros y por tanto se puede plantear que ahora sí definitivamente el Estado de Chile decide sentar la amenaza peruana marítima y derrotarla en sus propias condiciones. El plan de batalla que se desarrolló para detener al Huáscar significó que la flota chilena formara dos divisiones de combate compuestas por tres buques cada una un blindado y dos buques de apoyo. El comandante Riveros comandante en jefe de la escuadra nacional quedó al mando del blindado blanco encalada y la cañonera Covadonga y el Matías Cousin. El capitán La Torre glorificado ya por sus combates en Chipana e Iquique fue asignado al mando del blindado Cochran y bajo sus órdenes el carguero Loa y la corbeta ojillos La escuadra chilena ya tenía un plan de ataque armado para capturar al esquivo comandante peruano y su punta de lanza eran sus dos vendados pero lo cierto es que esos dos buques que ahora eran la fuerza principal de ataque chileno estuvieron a punto de no existir debido a las más condiciones económicas del país en los años anteriores al conflicto el gobierno de Aníbal Pinto puso a la venta los blindados que se estaban remodelando en Inglaterra por fortuna para Chile ninguna nación estuvo interesada en comprarlos de esa manera volvieron al país sin un gran futuro pero un año después eran la salvación de la armada y del país Bautizados en honor al héroe de la toma de Valdivia Lord Alexander Cochran y al primer comandante de la marina independentista Manuel Blanco Encalada los blindados chilenos eran buques gemelos medían 65 metros de largo un ancho máximo de 13 metros y su borda se elevaba a 5 metros desde la superficie del agua en el momento en que se presentó la guerra ninguno de los dos buques estaba en sus mejores condiciones no existían recursos para repararlos y con dificultad apenas mantenerlos por eso se querían vender la mala calidad del carbón tapaba los tubos de las calderas y eso sumado a que los cascos estaban sucios hacía que perdieran parte importante de su velocidad y eficiencia y así estuvieron la mayor parte del conflicto pero a pesar pero a pesar de esas desventajas las que se solucionaron en parte para capturar al huáscar ambos buques eran excelentes plataformas de disparo especialmente por sus poderosos cañones amstrong de 9 pulgadas estos son los cañones originales del blindado coca los que también estaban perdidos y que aparecieron el año 2005 de hecho estaban juntos a los cañones del huáscar su adversario en angamos además de ser un hallazgo de gran valor para el patrimonio naval chileno también fue una increíble coincidencia cada blindado tenía 6 de estos enormes cañones ubicados en la segunda cubierta se encontraban protegidos por una cazamata que en su parte más gruesa tenía un blindaje de 15 pulgadas compuesto por placas de hierro y dura madera de teca cada cañón era manejado por una tripulación de 9 marineros los que necesitaban estar perfectamente coordinados como para disparar en 7 minutos los cañones amstrong de 9 pulgadas estaban montados en una increíble cureña que les permitía absorber el impacto del disparo y realizar las elevaciones de tiro con mucha precisión estos cañones podían lanzar un proyectil de 125 kilos a 4 kilómetros de distancia cada buque tenía 6 de estos cañones por lo que el poder de fuego de cada nave chilena era como mínimo dos veces superior al blindado peruano las ventajas no terminan ahí las posibilidades de movimiento de los cañones chilenos eran distintas juntas las tres armas de cada costado podían cubrir una mayor superficie de tiro la artillería chilena tenía otra ventaja los buques podían disparar hacia adelante en cambio para el blindado peruano esto era imposible ya que en esa posición los cañones se encontraban con el castillo de proa además de otros cañones menores colocados en la primera cubierta los blindados tenían una o dos ametralladoras Nordenfeld esta enorme ametralladora naval disparaba proyectiles del tamaño de pelotas de golf a una velocidad de 100 por minuto cada blindado chileno tenía un poder de máquinas diferente más rápido el Cochrane no superaba los 10 nudos y el blanco encalada apenas los 8 sin embargo tenían un sistema de doble hélice que los hacía bastante ágiles ya que podían manejar su propulsión de manera independiente y lograr giros bastante cerrados el buque peruano tenía sólo una hélice y sus capacidades de maniobra se limitaron con la desviación de su espolón pero su motor seguía marcando una gran diferencia a su favor no 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 pasaría mucho tiempo para que ambas tecnologías y los hombres que las comandaban se enfrentaran definitivamente a comienzos de octubre los telegramas chilenos señalaban que los buques peruanos estaban en caldera y que muy pronto podrían llegar a Antofagasta esta sería la gran oportunidad que estaba esperando el gobierno chileno las dos divisiones de las cuadras chilenas que se encontraban en el norte se dirigieron al puerto de mejillones para determinar el plan final de captura y recibir sus órdenes con acuerdo el ministro de guerra y campaña Rafael Sotomayor se definió un plan que gruesamente consistía en una tenaza tratar de cerrar los bancos entre dos formaciones chilenas la idea era que esto impediría algo que peruanos escapar y lo forzaría a plantar batallas donde suponía que la superioridad chilena la podría destruir un detalle clave fue que si bien el plan original contemplaba que las dos formaciones navegaran a 50 millas de la costa el comandante de la torre produbió la información de que Grau solía navegar a sólo 20 millas situación que fue corregida y que permitió efectivamente poder detectar finalmente al blindado peruano y forzarlo a trabajar batalla el 7 de octubre la torre con el Cochran la corbeta O'Higgins y el transporte LOA zarpa de mejillones para establecerse en el paralelo de punta de Angamos a exactamente 20 millas de la costa Riveros zarpa a medianoche rumbo a Antofagasta para llegar de madrugada al expuerto boliviano lo acompañan la Covadonca y el Matías Cousiño a las 3.30 de la mañana del 8 de octubre y a la altura de punta Tetas la división de Riveros avistó por el sur dos humos los cuales comenzaron a alejarse los buques peruanos fueron sorprendidos por los buques chilenos y torcieron rumbo al norte buscando la seguridad de sus puertos al aclarar el día los vigías del Cochran avistaron humos sospechosos el capitán la torre subió la presión de las máquinas para tenerlas a toda potencia y luego de ver otros humos detrás de los primeros el comandante chileno se convenció de que se trataba del Huáscar y la Unión perseguidos por la división del Comodoro Riveros se forzaron las máquinas y el Cochran se dirigió rectamente a la punta de Angamos para cortar la retirada peruana y así forzarlos a combatir mientras tanto Grau con casi 11 nudos comenzó a dejarse de sus primeros perseguidores puestas las máquinas a toda su potencia lograba alejarse del blanco encalada rumbo al norte pero caía en la trampa a las 7 y cuarto de la mañana al contraalmirante peruano le informan que 3 nuevos humos aparecían por el oeste era la torre que con el blindado Cochran le cerraba el camino Grau ordenó forzar las máquinas para evitarlo pero le fue imposible mientras tanto la veloz corveta Unión se alejaba rápidamente rumbo al norte la torreta del Huáscar comienza a girar apuntando sus dos cañones de 300 libras hacia el blindado chileno que le porta el camino tal como lo había afirmado meses antes en Lima el Huáscar y toda su tripulación cumplirá con su deber aunque tenga la seguridad de su sacrificio cuando el blanco y el Huáscar se detectan mutuamente comienza una carrera en la cual el Huáscar comienza a escapar y repitiendo el procedimiento que había realizado siempre comienza a ganar distancia el blanco calada no había recibido reparaciones tan extensivas y completas como el Cochran con lo que Grau efectivamente logra en un primer momento mantener su distancia sin embargo cuando desde el norte aparece el Cochran surge el problema de que le resulta imposible escapar Grau lo comprende e intenta aprovechar la situación enfrentando al Cochran tratando de batirse en un duelo contra un solo blindado en el poco tiempo que le queda intentando maximizar sus opciones de éxito al ver alejarse a la corveta Unión la torre les ordena a los comandantes de la O'Higgins y del Vapor Loa salir en su persecución a más de 2 kilómetros de distancia el Huáscar cañonea al Cochran pero al principio sus proyectiles pasan por sobre la cubierta en esos momentos la torre decide lanzarse sobre el buque peruano para forzar a Grau a colocarse en una posición desventajosa al torcer hacia la derecha el Huáscar enfrentando al blindado chileno Cochran se encuentra ya a unos 2.200 metros de distancia de su perseguidor cuando el comandante de la torre decide utilizar su artillería los cañones Armstrong del buque chileno son cargados con los proyectiles Pádizel Hay un elemento que era muy importante y que realmente marcó la diferencia en Angamos y que fue la granada perforante o la granada tipo Páliser primero que todo era un proyectil que era de ápice o de punta endurecida y lo que le permitía tener una gran capacidad de perforante recordemos que el Huáscar nuestro principal enemigo en ese momento era un buque blindado por lo tanto para dejarlo fuera de combate había que penetrar la coraza dentro de su interior tenía el gran secreto de su efectividad como proyectil este proyectil por dentro tenía un espacio interior también de forma ojival que le daba su verdadera capacidad perforante esto que significaba que este espacio iba relleno con pólvora pólvora negra cuando el proyectil chocaba contra una coraza primero que todo comenzaba a perforar por su punta dura y posterior a eso producto de la inercia producto del choque producto de la concusión como se había hablado en la época los guijarros de pólvora negra se concentraban en este espacio que era mucho más reducido y al producirse una compresión y un choque entre guijarros y otros se provocaba el estallido de la carga interior de pólvora negra por lo tanto usualmente este proyectil estallaba en el momento en que estaba perforando o bien estallaba en el momento en que el proyectil ingresaba a los departamentos interiores del buque provocando un gran daño dicho sea de paso por cierto el huáscar no disparó este tipo de proyectiles en angamos lo que realmente lo dejaba en un pie muy inferior respecto a la performance artillera de nuestros buques a las 9 y 20 minutos de la mañana realiza los primeros disparos los proyectiles se dirigen con la elevación precisa hacia el huáscar y a pesar de la distancia los artilleros del Cochran logran dar de lleno en el buque peruano en dos puntos clave el primero de ellos le dio directamente a la torreta de los cañones perforando su blindaje más ancho matando a los 12 marineros que se encontraban allí y desmontando el cañón derecho la segunda en cambio fue decisiva en términos humanos el proyectil impactó la torre de mando despedazando al contralmirante Miguel Grau y a todos los que se encontraban allí sin saber esto pero con la certeza de haber impactado al buque peruano la torre se lanza en una persecución para tratar de alcanzar al huáscar y neutralizarlo mientras mantenía un fuego nutrido la articulación del militado peruano sin su comandante y con la mitad de su poder de fuego se organiza como puede y sus oficiales comienzan a tomar los puestos necesarios para cubrir a los superiores muertos y heridos sin embargo el castillo chileno elimina uno por uno a quienes toman el impacto del ya deteriorado cruque peruano algunos oficiales no alcanzan ni siquiera a tomar sus posiciones cuando son sorprendidos por los aciertos de la arquitectura chilena otro impacto de los proyectiles Pagese atraviesa el casco del monitor y corta las cadenas del timón dejando por largos minutos al buque sin capacidad de maniobra sin el control del timón el huáscar comienza a girar hacia el tribón hacia la derecha llevado en esa dirección por la defiación de su polvo el coca lo sigue de cerca y busca aproximarse para cortarle el paso mientras los ingenieros peruanos intentan reparar las averías de la dirección mientras tanto la torre intenta colocarse en paralelo para generar al huáscar en una mejor posición de tiro la tripulación peruana continúa la lucha con gran determinación por el enfusionamiento el único cañón de la torreta y más su ametralladora y cañones menores continúan disparando y provocando diversos daños al blindado chico bueno el huáscar consigue tres impactos en el cocrán con su artillería principal el primero es un impacto con de granada de 300 libras que da en la prueba atravesando un sector no blindado de esta y quedando después de atravesar algunas cubiertas y mamparos sordos es decir sin detonar sobre la cubierta principal el segundo impacto da en el blindaje principal de la barbeta no consiguiendo perforarlo solo aplastando sus camas de madera y abollando la plancha principal y el tercero da en la popa nuevamente en un sector no blindado atravesando limpiamente el casco de parte a parte claramente de haber tenido la munición adecuada de haber tenido artilleros entrenados y de haber recibido los elementos que Grau tanto pidió como por ejemplo la munición palizor habría podido causar daños sustancialmente mayores que los que finalmente extrajo la falta de gobierno hizo que el Huáscar comenzara a virar a la derecha debido a la desviación que tenía en su prueba el tocar lo sigue con el mismo movimiento pero se mantiene detrás alejado de la línea de tiro de los cañones peruanos la carreta aún funcionaba el Huáscar podía disparar aunque ya con mucha dificultad en esos instantes los disparos se realizaban con todo el andamento disponible ocasionando graves daños al buque y a la tripulación la torre se mantuvo para adelante hasta que el Huáscar nuevamente torcía hacia la derecha en ese momento la torre piensa que ese movimiento sin sentido solo podía significar una avería en el timón y que había que atajarlo con lo que estuviera a su alcance pero el buque peruano pasó libremente por la prueba del cómic el movimiento del Huáscar lo lanza directamente contra el blindado blanco encalada el cual en ese instante se incorporaba al combate riberos a bordo del blanco encalada pensó que el repentino giro del Huáscar hacia él era una clara intención del buque peruano por querer espolonearlo pero al pasar por el costado fallando de su intento el blindado chileno disparó con todo lo que tenía la torre gira violentamente hacia vavor hacia la izquierda alejándose a toda máquina en la dirección opuesta no obstante luego de analizar estos movimientos varios historiadores han criticado la táctica del comandante de la escuadra el combate entre el Huáscar y el Cócleo lleva ya un buen rato empeñado y está prácticamente decidido en favor de Chile cuando repentinamente irrumpe el más lento blindado blanco encalada aparentemente por un deseo de tener alguna figuración en la batalla sin embargo el único resultado es que el blanco por poco no enviste el cócran con su espolón poniendo en peligro el poder naval chileno en su conjunto lo cual es evitado de forma providencial por una maniobra muy hábil de agencia mutua Riveros venía con el blanco y había sido testigo del fuego él desde la distancia no tenía total comprensión de lo que estaba sucediendo no tenía ni idea que el Huáscar ya estaba totalmente inmovilizado que ya no podía prestar mayor resistencia naturalmente quería participar en batalla y además bueno seis cañones de nueve pulgadas tampoco están de más jamás en una batalla que hoy día sabemos que fue un éxito para las armas chilenas puede prestarse para crítica pero en ese momento no se sabía el resultado todavía podía pasar cualquier cosa un torpedo un espolonazo en su último momento o algo parecido y además el carácter y la pasión humana tienen un papel un capitán de navío comandante de un blindado que a su vez es comandante en jefe de la escuadra naturalmente quiere una parte de la acción evidentemente la maniobra no fue la más feliz cortando de los arcos de fuego al Cochran pero por otro lado también hay que recordar que las personas se exageran la articulación del Cochran quería naturalmente pasar a la historia como los que capturaron solos al Huáscar y se genera de esa forma un debate en el cual quizás las pasiones toman la mejor parte antes que los hechos objetivos a la batalla le quedaban solo minutos para su final la maniobra del Huáscar consciente o no le permitió al buque peruano dirigirse directamente al norte dejando atrás a los dos blindados chilenos quienes se vieron obligados a girar en sentidos opuestos describiendo grandes círculos y por consiguiente alejándose de su presa pero ya todo estaba perdido una de las calderas del Huáscar estaba inutilizada quitándole gran parte de su potencia y siendo alcanzado con facilidad cada vez más lento el buque peruano detenía su marcha mientras la cañonera Covadonga recién llegada en la línea de fuego realizaba un disparo simbólico en el combate ya sin posibilidad de resistencia tropas chilenas se toman el buque antes que la tripulación peruana cumpla las órdenes de hundirlo abriendo las pátulas de sus 216 tripulantes 70 fueron las bajas entre muertos y heridos gran número de oficiales peruanos perecieron después de 7 horas entre persecución y combate la bandera peruana dejaba de ondear en el palo mayor del huasca el castigo recibido por el buque insignia del perú fue tremendo la efectividad de los proyectiles palicer fue decisiva y la precisión de los artilleros chilenos más aún tanto la torreta como la torre de mando fueron neutralizadas al comienzo del combate perdiendo poder de fuego maniobra y mando los restos del contralmirante fueron desintegrados con el impacto a su centro de operaciones la chimenea quedó acribillada perdiendo fuerza y vapor el castigo fue tan grande que se pensó que el buque no tendría reparación en su conjunto los blindados chilenos dispararon 76 veces con sus cañones Armstrong de ellos 19 dieron en el blanco en su mayoría perforando al buque peruano fueron además cientos de proyectiles diametraladoras y miles y miles de cartuchos de rifle claro que hubo celebraciones en Antofagasta Valparaíso y Santiago pero también se le hicieron los honores militares correspondientes al comandante Miguel Grau la torre de mando del Huáscar fue expuesta en Santiago en el cerro Santa Lucía y los escasos restos del comandante peruano años más tarde fueron repatriados al Perú por su parte las polémicas sobre la entrada de Riveros al combate continuaron por meses e incluso se agregaron otras que lo culpaban también de haber disparado contra el Cocán cuando se cruzaron en aquel instante más allá de estas polémicas y de una multitud de otros interesantes detalles no deja de llamar la atención que la batalla naval de Angamos sea tan desconocida para todos los chilenos a pesar de su importancia estratégica para ganar la guerra y con eso hoy verán los logros de los hombres que participaron en este combate los que sin duda fueron verdaderos héroes que merecen ser recordados habitualmente quienes mueren en una acción bélica pueden llegar a ser considerados héroes y más aún pueden llegar a ser sacralizados por razones de vestigio nacional en circunstancias que son seres humanos al fin y al cabo el comandante de la torre después de mirante de la torre tuvo entre comillas la mala fortuna de fallecer por causas naturales en su residencia en Viña del Mar en 1912 y no murió en acción durante la campaña naval de 1879 y es una figura olvidada pese a haber sido uno de los marinos más competentes de su generación que logró para Chile un triunfo decisivo los gloriosos blindados también se perdieron con el tiempo el blanco encalada fue hundido en caldera durante la revolución del 91 y ganó la fama de ser el primer buque en ser destruido por un torpedo el coca después de años de intenso servicio fue desguasado y vendido como chatarra finalmente el Huáscar es el único sobreviviente pero en aquel momento el resultado del enfrentamiento fue lo más importante para Chile lo cierto es que la captura del Huáscar aquel 8 de octubre de 1879 permitió pasar a la siguiente etapa de la guerra una mucho más larga y muchísimo más sangrienta sería el inicio de la campaña terrestre por el desierto pero esa es otra historia la verdad no 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 nada Gracias por ver el video.